Los productores siempre nos demandan que quieren ir a ver tambos reales, tambos como los que tienen ellos y bueno, por eso hemos elegido no grandes establecimientos sino tambos tradicionales de la zona que han dado un salto en algunos aspectos productivos o organizacionales en donde bueno, queremos mostrar eso, los tres establecimientos tienen características totalmente distintas uno es un tambo encerrado, el otro es pastoril, el otro hace hincapié en la reproducción y en la crianza hechos que le permiten ser exitosos y progresar en su actividad también una de las cuestiones que queremos resaltar en una de las visitas es como se integró una empresa familiar incorporando a sus hijos y para darle digamos un futuro, una vida a esa empresa que trascienda generación tras generación es realmente un caso que es lindo para charlar con los integrantes de esa sociedad que han encontrado la forma de integrar a su familia siendo que estaban digamos cada uno con otra actividad estos encuentros sirven para movilizar un montón de cosas y bueno, que esté también el equipo de trabajo es importante porque es mucho más fácil para transmitirle por ahí los objetivos que tiene cada empresa el año pasado lo hicimos también en esta época como decía Marcela, fuimos a ver también tres tambos en Paquita, Valdelina y Porteña después de tres años de sequía, después de una economía que le pegó bastante fuerte a los tambos por aumentos de insumos, alimentación y demás la actividad viene golpeada pero bueno, el productor tambero es muy inquieto y siempre busca mejorar e ir para adelante, ¿no es cierto? la situación no es floreciente pero es una actividad que permanentemente invierte que permanentemente va para adelante y bueno, tenemos que apostar a esta actividad y sostenerla y darle todas las herramientas posibles para que no se caiga ningún tambo que son, es la base de nuestra economía regional ¿Qué es la economía regional?